¡Suscríbete al canal! Los Pokémon señoriales son completamente distintos, siempre hay que ir haciendo lo mismo y demás, pero la mecánica va cambiando en cada uno de ellos. Así que chicos, no me enrollo más y vamos a darle caña a ese Pokémon señorial. ¡Vamos allá chicos! Nuevo combate contra nuevo Pokémon señorial. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer algo, si es que tenemos que hacerlo o directamente ya vamos a entablar ese combate. Vamos a hablar con Adamas. Ahí está, asumo de que ya tienes todo preparado, ¿verdad? Pues sí, lo tengo todo listo. A un presa de la furia, Lilligan es un auténtico espectáculo para la vista, vas a ver. Espero que no nos hayáis estado esperando mucho tiempo. ¡Genara! ¡Ojo! ¡Que llega Genara! El tobillo de Sera ya está mucho mejor. Nada que uno de mis brebajes no pueda curar. Genara, acepta mis disculpas por todos los problemas que le hemos causado a usted y a su clan. No hay problema, hombre, no hay problema. Para eso estamos todos para ayudarnos. Esta joven Zula intentó solucionar por su cuenta este problema y terminó enredándolo aún más. Pero al menos lo hizo de buen corazón. Eso es importantísimo. ¡Ojo! Lilligan, la señora de las cumbres, se mueve sin cesar como si fuera una bailarina. Lo más importante es fijarse atentamente en sus movimientos, además de asegurarse de esquivar sus ataques. Claro está. Nos están dando pistas ya. Exacto, procura esquivar todos los ataques que te lance hasta que se canse. Y entonces podrás enviar a combatir a uno de tus Pokémon y demostrar tu tesón en combate. ¡Cuento contigo! La mecánica de momento es exactamente la misma que la anterior. Vamos a tener que ir esquivando y en cuanto esté debilitado le vamos a lanzar un Pokémon para derrotarlo o debilitarlo. Y poder así intentar bajarle la vida, ¿de acuerdo? Que es lo que tendríamos que ir haciendo. A ver, tengo ganas, ¿eh? Tengo muchas ganas. La verdad es que estoy nerviosete, ¿eh? Vamos a ver qué tal se nos da este combate. Vamos a ver también la introducción. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! Bueno, qué bonita en realidad. ¡Wow! Es toda una bailarina, ¿eh? ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! La verdad es que no tiene nada que ver con las anteriores sagas de Pokémon, ¿eh? Lo que es este Leyendas Pokémon Arceus. Ahí está, señora de las cumbres Lilligan. Vamos a ver qué tal se nos da en esta ocasión. A ver, si pulsas botonilla y esquivas... Vale, esto es exactamente lo mismo que ya nos dijeron anteriormente. Ahí está. Bolsitas. A Tutiplé. Le vamos a ir bajando de a poco. Esquivamos. ¡Uh! Esquivamos. Bien, bien, bien. El timing. Ojo, que este la he fallado. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. ¡Uf! Esquivamos. ¡Ah! Esquivado demasiado pronto, ¿eh? Mucho cuidado. Que no nos baje la vida, ¿eh? Si no, nos debilitaría y el combate se terminaría. ¡Olé! Que esquivada justo a tiempo. ¡Ah! Esta me la he comido. Esta me la he comido. ¡Uh! Se me ha ido. Ahí está. Esquivamos. No, no hace falta. No hace falta. Si estamos lejos, no hace falta. Mientras no estemos en el círculo. Ahí está. Esquivamos. Bien. Esquivamos. Bien. ¡Uh! Esta me ha pasado de refilón, ¿eh? ¡Uah! Y esta me la he comido, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada. Venga. Le lanzamos Pokémon. Vamos a debilitar a este... O a esta Lilligan. ¡Uh! Envenenado, ¿no? Efectivamente. Envenenado. Venga. Luchar. Le vamos a dar un tornado. Lo vamos a petar de una. Nah. No la petamos de una. En el cibola. ¡Uh! ¡Uh! Este me ha hecho bastante daño, ¿eh? Pero bueno. Otro tornado. Ahora sí. Se va a debilitar. Va a quedar en el suelo. Y vamos a aprovechar para lanzarle las calmasferas. Vamos, 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 vamos. A tope, a tope, a tope, a tope, a tope, a tope, a tope. Le hemos bajado bastante, ¿eh? Aún así. Aún no le hemos bajado ni la mitad. Cuidado con los ataques. ¡Uh! ¡Ostras! Vale, 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 vale. ¿Qué ha cambiado? Que ahora son ondas expansivas. Ok. Venga. Le lanzamos un par. Tres calmasferas. Muchísimo cuidado, ¿eh? Con los ataques. Venga, atácame. Bien. Ojo. Onda expansiva. Esquivamos para adelante. Bien, 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 bien. Otra esquivación hacia delante. Le lanzamos calmasferas. Ah, le he bajado muy poco, ¿eh? Tienen mucha caída, ¿eh? Las calmasferas. Ojo. Bien, bien esquivado ahí. Ojo la onda expansiva. Lánzale, lánzale calmasferas. Vamos, 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 vamos. ¡Ay! Ah, me ha fallado el botón. Bueno, ha fallado mi dedo, ¿eh? Venga, 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 venga. Que ya lo tenemos, chicos. Ya lo tenemos. Ya sabemos lo que hay que hacer. Ya le hemos pillado el punto. Me imagino que entrará en una tercera fase en el cual me va a hacer... Uh, quiero pensar otro ataque. Cuidado. ¡Ay! La onda expansiva. Ojo, ojo que me ha... Uh, 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 me mata, me mata, me mata, me mata. No me mates, por favor, Illigan. No me mates, no me mates, no me mates. Tengo que estar a muy poca vida, ¿eh? Ojo. Bien. Bien. Estoy lejos, sé que estoy lejos. Prefiero esquivar y que no me dé de refilón, ¿eh? Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Cambio de fase. No le dejamos cambiar de fase, chicos. Vamos a estar a VIA, vamos a estar a VIA. Me lo envenena. No hay ningún problema. Vamos a ver si... Tornado. De una no lo voy a bajar. Soy consciente. No me hagas energibola y me hace energibola. Va, ya está. Me revienta estar a VIA. Vale. Debilitado. ¿A quién podemos sacar? ¿A quién podemos sacar? Podríamos sacar a Bonita. Podríamos sacar a Cadabra. Vamos a jugar un poquito con Cadabra, que lo tengo bastante abandonado ahí en mi equipo. Así que vamos a empezar a sacarlo, ¿eh? Buen Pokémon, me gusta muchísimo. Así que... Directo. Cabezazo zen. Lo tengo que reventar de una. Ahí está. Bien. Se va a debilitar. Y vamos a aprovechar de nuevo para lanzarle las calmasferas. Vamos a ver si lo podemos bajar bastante. Vamos, vamos, vamos. La mitad, la mitad. Bájale la mitad. Va, 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 va. Ya está, ya está. Me alejo. Me alejo por si acaso, chicos. No queremos sustos. Le queda muy poca vida. Le queda muy poca barra. En realidad no es vida. Es la barra. Vale. Poco a poco. Cuidado con las ondas expansivas. Venga, lánzale un par. Vamos, vamos. Ay. No he llegado a esa última, creo, ¿eh? Vale, vale. Va a atacar, ¿eh? Cuidado, cuidado. Ataca. Esquivamos. Bien. Da tiempo, ¿eh? De esquivar. Da tiempo de esquivar, ¿eh? Está a varios toques, ¿eh? A cuatro o cinco toques. Vamos. Vamos, calmasferas. Esquiva. Bien, 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 bien. Ojo con esta onda expansiva. Me da. Uh. Pensaba que me había matado, ¿eh? Ojo con esta. Lánzale un par. Vamos, vamos. Debilítala. Debilítala. Ojo. Me queda parado. Ah, vale, vale, vale. Uf. Digo, se me ha bloqueado. Se había quedado ahí el personaje parado. Ahí está. Le lanzamos la última calmasfera. Y ya con esto deberíamos de debilitar. Debilitarlo. ¡Guau! ¡Guau! Como me gustan los combates con los Pokémon señoriales, ¿eh? Me están gustando mucho. Aparte, cada uno de ellos es completamente diferente. Hay que hacer la misma mecánica. Pero con turnos y ataques completamente diferentes. Me gusta. Me parece muy original. Algo que todavía no habíamos visto hasta ahora. Así que bastante guay. Ganamos también la tabla Pradal. Tabla piedra embuida del tipo planta. Perfecto. Las vamos a ir coleccionando. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. Muchas gracias por todo. Has ayudado a Lilligan y Sera. Y con ello también me has ayudado a mí. No lo olvidaré. Caray. No solo has logrado calmar a Ursa Luna. También a Lilligan. Buf. Me alegro. A Lilligan no le pegaba nada estar enfurecida. Pues la verdad es que era bastante guapa. Y dorada, ¿eh? Muy, muy, muy guapa esa versión. Sera. Creo que tienes que pedirle disculpas a alguien. ¿No crees? ¿Cómo dices? ¿A quién hay que pedir disculpas? A Genara. No te preocupes. Todo está arreglado. Es joven. Así que es normal que sea algo alocada. Dudo que sea la última vez que se vaya a meter en un lío. Correcto. Correcto. Seguro que hará locuras. Todas las vidas crean algo nuevo al unirse a otras vidas. Esta frase detallada en la losa de las ruinas sosiego. Debe de tratarse de las palabras del Gran Sino. Echo de menos un poco que esté traducido con frases ya. Pokémon ya ha llegado a un punto en que hay mucho texto. Hay mucho texto. Aparte cuando suelen estar los diálogos normalmente se baja la música. Y es como que hay mucho silencio. ¿Por qué no le ponen voces? Yo creo que tanto Game Freak como Nintendo tienen dinero más que de sobras para poder traducir esto a todos los idiomas. Y usando traductores y demás. Así que no sé chicos. Es mi opinión personal. Pero bueno. Sigamos. A ver. Sera. Me parece bien saber que siempre buscas hacer lo correcto. Pero a partir de ahora nada de secretos. ¿Vale? Eso es lo único que te pido. Pero ponte a entrenar. Así podrás tomar decisiones apropiadas cuando tengas que ayudar a Lilligan en un futuro. De acuerdo. Es decir que vamos a tener que volver a ayudarles de nuevo. Sera. ¿Qué me dices si trabajamos juntas a partir de ahora para mantener el orden en el Pantanal? Me aseguraré de hacer saber a Nácara que fueron el Equipo Galaxia y el Clan Diamante quienes consiguieron calmar a Ursaluna. Tramun. Muchas gracias por tu inestimable ayuda. Has conseguido que los dos clanes y el Equipo Galaxia unan fuerzas ante la adversidad. Ha sido un día interesante. He de reconocerlo. Mucha suerte en lo venidero. Mi gente y yo veneramos al Gran Sino, dueño y señor del tiempo. Sabemos que el tiempo es algo permutable y fugaz que conduce irremediablemente. No sé. No me ha dado tiempo. Por eso en lugar de temerlo vivimos concentrados en nuestros esfuerzos en conseguir que este nos lleve a un futuro más próspero. Perfecto. Y no sé por qué me da de que tú me ayudarás a conseguirlo. Pues seguro que sí. Porque madre mía. Sois una isla o un país o un municipio o lo que sea bastante catetos. Lleváis mogollón de años en una isla con Pokémon y no habéis hecho absolutamente nada más que quedaros en vuestras casas teniendo miedo. Así que tenéis que poneros un poco las pilas. He tenido que venir yo a poner orden, eh. Ajisui. Y en fin. Continuemos con la aventura. Qué guapa es Lilligan, eh. Muy bonito. Muy buen Pokémon. Tipo planta. No soy muy fan de los tipo planta. Pero bueno, la verdad es que está bastante guay. Informa al General Sorbus de que has llevado a cabo tu encomienda. Pues perfecto. Creo que es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Puedo volar, puedo volar, puedo volar. Aquí tengo un TP, ¿no? Aquí no tengo... Esto es simplemente la entrada, ¿no? Del escenario. Un segundito. Sí, correcto. Esta es la entrada a esta zona. Vale. Así que nos vamos a ir... Uy, me he equivocado de botón. Nos vamos a ir hacia la pradera Aurea. O podemos venir a la Loma Lodosa también. Lo único que necesitamos es llegar a Villa Jubileo. Así que directamente nos vamos a venir hasta aquí. Vamos a hablar con el Profesor. También. Eres impresionante. Otro rayo de luz que asciende hasta la fisura. Supongo que es señal de que has logrado calmar a otro Pokémon enfurecido. ¿Me equivoco? No te equivocas, Bolus. Aún desconocemos la razón por la que algunos Pokémon se vuelven tan violentos. Estamos de suerte por contar con alguien tan valiente como tú que no teme a la furia de los Pokémon señoriales y es capaz de calmarlos. Incluso puede que tu presencia cambie el provenir de la región de Hisui. ¿Quién sabe? Espero que podamos forjar una bonita amistad. Hasta la próxima vez que nos encontremos. ¡Hasta luego! Este no me daba nada, ¿no? Simplemente este es el que usé para abrir este campamento. Sí, correcto. Venga. Ahora sí. Hablamos con el Profesor. Veo que has atrapado a seis Pokémon. Nos va a dar dinerito fresquito. A ver, Pokémonedas, 2233. No está nada mal. También vamos a subir lo que sería el tema de la investigación. Eso sí que nos interesa bastante. Necesitamos ir subiendo de rangos cada vez que cambiamos de zona. Así que tenemos que tenerlo claro, ¿eh? Actualiza la Pokédex. Perfecto. Aquí tendríamos en bonita del vídeo anterior que no me dio experiencia porque no llegábamos, me imagino, al mínimo. 310 puntos y acabamos de subir a rango 3, chicos. Nuevo rango que me va a servir para dirigirnos hacia la nueva zona. Me gustaría, antes de iniciar una nueva zona, subir de rango. Eso nos permite, entre otras cosas, aparte de darnos Pokéballs mejores y demás, nos permite acceder a Pokémon también de más alto nivel. Así que bastante interesante. Uy, a ver qué me cuenta este. Este es el camarero, ¿no? Has dado con Sera, vaya. ¿Y gracias a quién? Cuando se adquiere un nivel de destreza como el mío... Bueno, 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 bueno. Narciso te llama. Ardizo no. Narciso te llamas. Recuerda estarme agradecido esta noche por cada delicioso bocado que degustes. Sea como fuere, antes de nada supongo que has de informar a Sorbus. Ya tendrás tiempo de disfrutar de una señora comilona. Seguro que sí. Todos los episodios acaban así, con una buena comilona. Así que me imagino que este no va a ser menos. Cada vez que acabamos como un bloque de historia, es como que vamos a comer, ¿no? Venga, lo primero. Vamos a subir ese rango. Bastante importante. Muéstrame la Pokédex. Aquí la tienes. Madre mía. Vamos bastante bien, ¿eh? Con la Pokédex. Aún nos quedan muchísimas zonas por investigar. También tengo que ponerme un poquito por mi cuenta a pillar Pokémons así fuera de cámara mientras estoy mirando una serie y demás. Porque necesitamos avanzar en ese aspecto, ¿eh? Subimos de rango. Nuevo rango. Vamos a ver qué es lo que nos da en esta ocasión. Me imagino que nos dará alguna Pokéball nueva. Las Super Balls. ¡Ojo! Y los Pokémon hasta nivel 40 obedecerán mis órdenes. Genial, genial. Y además recibirás mayores recompensas por tus informes. Te hago entrega de estas recetas. Te permitirá crear nuevos objetos. ¿Vale? La receta de las Super Balls. Pues guay. Pues vamos a tener que crear unas cuantas. Bastante fáciles. Solo nos pide lo que sería la pepita de hierro diferente a las demás. Así que... Nice, 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 chicos. Y ahora vamos a hablar con el general. Con Sorbus. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Imagino que también nos va a hacer ya... Nos va a abrir la siguiente zona. La siguiente parte del mapa que podemos investigar. Tengo ganas de verla, eh, también. ¿Qué me cuentas? Así que has logrado calmar a Liligan. Efectivamente. Mi más sincera enhorabuena. Gracias. Puede que en alguna ocasión los miembros del equipo Galaxia deban enfrentarse a Pokémon. Pero es un mal menor con tal de poder vivir en la región de Hisui y disfrutar de paz y concordia. De esa fisura espacio-temporal presente en el cielo habéis surgido tú como esa misteriosa luz que tanto los enfurece. Mentiría si dijera que no se me ha pasado por la cabeza que ambos sucesos estén relacionados. Más no disponemos de prueba alguna que lo atestibue. Por lo que resulta... Impenetante. Que investiguemos la fisura espacio-temporal. Ok, otra misión completada con éxito. Bien, 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 bien. La historia principal. Nos estamos centrando en la historia principal. Aparte de alguna que otra misión que hacemos como la del vídeo anterior, ¿no? De poder atrapar a ese bonita Shiny. Aquí tenéis deliciosos fumiñuelos recién hechos. ¿Me los quitan de las manos? Ok, vamos a comer, chicos. Hay que acostarse con la panza llena. Atibarranos de deliciosos fumiñuelos. Recopilar información. Mucho de éxito. Esto sí que es vida. Correcto. Tengo la sensación de que llevamos a cabo todos los días las mismas tareas. Creo que estamos... ¿Crees que estamos avanzando? Sí, hombre, claro que estamos avanzando. Quédate con eso, Tramun. Te servirá para crear un objeto muy interesante. ¿Qué me das? Has obtenido la receta para crear bolas ruidosas. Será para distraer a los Pokémon, ¿no? Todo va bien tan pompis. ¿En pompis, tío? A mi cita favorita me remito. En cuanto te halles... Uy, uy, uy. No me ha dado tiempo a leerlo. Creo que probablemente en esas palabras. En algún momento terminaremos la Pokédex. No tan solo para crear nuestro mismo. Vale, vale. Perfecto, profesor. Ahí estaré yo ayudándole en todo lo que pueda para ir completando esa primera Pokédex nacional al día siguiente. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver quién aparecerá inesperadamente ahora mismo. Siempre suele aparecer alguien. Buenos días. Ah, mira, Sera. ¿Qué pasa, Sera? ¿Sabes qué? Me han dado trabajo en el salón de peluquería de aquí. Muy bien. Es una oportunidad perfecta para que pruebes mis peinados especiales. ¡Ojo! Nuevos peinados. No te preocupes que no voy a abandonar mi puesto de guardia de Lilligan. Más te vale. Vale, yo puedo con todo. No falles, eh. Que no vuelva a pasar esto con Lilligan, eh. En fin. Que te espero en el salón de peluquería. Pásate cuando puedas. Ok. No va a ser en el día de hoy. Tengo ganas de ver los peinados nuevos igual, eh. Me alegro de que enredo... Enredos, eh. Buen nombre para una peluquería. Enredos. Oh, General Sorbus. Acerca de Ursaluna. No te preocupes. Todo el que venga a Villajubileo a trabajar, proceda de donde proceda. Es parte de nuestra comunidad. Bienvenida. Bienvenida, será. Bienvenida, sea. Eh, sea, será. Está bien el juego de palabras. Tramo. Me dirijo a la playa del Albor. Ven conmigo. Playa del Albor. Esa no es la playa donde empezamos. No, no. Me estoy equivocando. Puede ser. Sí, no. Aquí es donde... Aquí es donde empezamos nuestra aventura, ¿no? Oh, no. Había una caseta. Y aquí no veo ninguna caseta. Estos individuos acaban de llegar a Hisui y van a sentarse aquí, en Villajubileo. Vamos ampliando el pueblo. Eso también está bien, eh. Le va dando vidilla. A medida que vamos avanzando, se va uniendo más gente. Eh, algunos de ellos incluso interactúan también con nuevos Pokémon que hasta ahora no lo hacían por miedo. Así que guay. Y del mismo modo, este será la... Vale. Perfecto. Nuevos habitantes, nuevos residentes, nuevos comerciales, por lo que estoy viendo. Hemos oído que Hisui es un hogar de incontables Pokémon. Y también que el Equipo Galaxia posee vastos conocimientos acerca de ellos y que os servís de sus extraños poderes para desarrollar la villa. Correcto. Todo lo que habéis oído se lo debemos a Tramun, de la División de Investigación. Bien. La colaboración de todos es crucial para que nuestra Villa Jubileo crezca y prospere. Vamos añadiendo más gente, eh. Gracias por admitirnos, general. Ok, ¿y yo qué tengo que hacer a partir de ahora? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Dónde va a ser nuestra siguiente aventura? La extensa labor de la División de Investigación está realizando un ámbito de estudios de los Pokémon. Nos ha permitido expandir de forma segura nuestras operaciones a nuevos territorios. Y esto, por supuesto, nos permite admitir a nuevos miembros como ellos. Tramun, tu devoción por los Pokémon no conoce límites. ¿No es así? Correcto, general. Así es. Los Pokémon han causado estragos entre nuestras filas en numerosas ocasiones. Más sentir afinidad por ellos es tal vez una casualidad necesaria para los miembros de la División de Investigación. Nunca debemos olvidar que los Pokémon son criaturas aterradoras, no, hombre. Pero tanto si queremos vivir junto a ellos como si no, tenemos que conocerlos a fondo para dejar de temerlos. Eso sí es verdad. Como general, recae en mí la responsabilidad de proteger a todos los habitantes de la villa, aunque para ello sea necesario tomar medidas drásticas. General, ha llegado Nácarra del Clan Perla. Hola, Kira. ¿Qué pasa? Creo que sé lo que quiere. Tramun, ve a dar una vuelta por la villa y fíjate en cuánto ha cambiado gracias a los esfuerzos de tu división. Cuando hayas terminado, ven a mi despacho. Perfecto, general. Pues es lo que vamos a hacer. Ah, sí, sí. Es la zona donde empezamos. Creo. Vamos a investigar o voy a investigar un poquito lo que sería la villa. Vamos a ir dejando ya este vídeo por aquí. Ya hemos tenido el combate contra el Pokémon señorial Lilligan. Un combate bastante interesante y con unas mecánicas completamente diferentes a las anteriores que habíamos visto. Así que, GG, está genial esta modalidad de juego. Y poquito más, chicos. Por aquí voy a ir dejando ya el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Y si es así, ya sabéis, darle al like y suscribiros al canal. Adiós.